Hola, yo soy Drash y mi nombre es otro video de Rewaldi, y como dije en el análisis de Digimon X Evolution, que por cierto si no vieron ese video acá en pantalla van a tener un link ahora para verlo, si quieren véanlo, si no les pasa nada, la película está llena de momentos memorables, y por eso decidí hacer este video, sin mucho más que decir, bienvenidos a mi top 10 momentos de Digimon X Evolution. Puesto número 10. En el puesto número 10 tenemos a WarGreymon vs los Dead Ex Durugurimon. Es una escena bastante simple y corta, pero me gusta porque está muy bien ejecutada, me encanta la parte en donde WarGreymon sale el agua, visualmente es genial, y cuando se empieza a tirar contra los Durugurimon, los empieza a matar a todos, es genial, es sencillamente épico. Puesto número 9. En el puesto número 9 tenemos a Italys of Soul, y esta escena me gusta mucho porque muestra los matices de poder entre Omega Mon y Elfamon, es genial como Omega Mon no le puede hacer una mierda a Durugurimon y Elfamon nada, en Italys of Soul, listo. Mis ruidos de son épicos. El que diga lo contrario está enfermo, no, no es cierto, son una mierda, pero ese no es el puntuador. Puesto número 8. En el puesto número 8 tenemos la discusión de los Digimon de la terminal Versandie con los Digimon X. Es un momento muy interesante y es lo que yo considero una de las primeras escenas de peso de la película, porque te muestra que un ser vivo consciente, en una situación límite, va a hacer lo que sea por extender su vida, si tiene que sobrevivir. Y es bastante interesante porque nos hace cuestionar, ¿no? Nosotros en la vida gradual no haríamos lo mismo, no venderíamos al resto para extender nuestra vida. Es una pregunta muy difícil de responder, porque creo que nadie quiere dejar de vivir, cualquier área lo que sea. Por eso mismo la pongo en el top y está en este puesto. Puesto número 7. En el puesto número 7 tenemos la persistencia de Durugurimon. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a la escena donde Durugurimon se enfrenta a Omega Mon aunque sea totalmente inútil. Y esta película lo bueno que tiene es que dice mucho con poco. Esta escena refleja simplemente que Durugurimon, a pesar de que sepa que eso es inútil, no se rinde, porque si se rinde significa que se rindió a vivir, que simplemente acepta que Omega Mon lo mate. Y por eso es muy interesante, porque demuestra la fuerza, o sea, la voluntad de vivir que tiene Durugurimon. Puesto número 6. En el puesto número 6 tenemos la evolución de Durugurimon. Esta escena en sí no está por el hecho de la evolución, aunque visualmente me encanta, es mi evolución florista toda la película, sino porque vuelve a reiterar este mensaje de la supervivencia, de vivir y tal, y me gusta bastante, me gusta más incluso que la escena de la presidencia de Durugurimon, aunque sigamos al caso, la que tendrá que hacer mejor escena es la anterior, pero es un poco subjetivo, ya que en las películas siempre es mejor mostrar que contar directamente los propósitos y tal. Es para que el tratado lo entienda. Puesto número 5. Paradójicamente hablando, en el puesto número 5 tenemos la escena de Durugurimon cuando apenas evoluciona, y esta escena me gusta por el hecho de que demuestra que tu apariencia no determina tu personalidad, y eso lo demuestra justamente Durugurimon en esta escena, luchando contra los demás y demostrándoles que sigue siendo el mismo y que no cambió. Puesto número 4. En el puesto número 4 tenemos el fin de Alfamón, y este momento en particular me gusta porque muestra el protagonista de la película, transmitiendo el mismo mensaje que le transmitieron a él durante toda la película, que es el de vivir por él y tal. Es bastante emotiva y por eso está en este puesto. Puesto número 3. En el puesto número 3 tenemos el orden de los Royal Knights, y esta escena me gusta también porque es bastante inteligente, y refleja el hecho de que a veces las órdenes, las leyes, no sirven para nada cuando todo se está yendo al carajo, por decirlo de alguna manera simple. Justamente en esta escena Magnamon les dice a Omega Mole y Alfamón que hay que mantener el orden y tal, y Alfamón le responde en plan que todas esas cosas no sirven para nada cuando Little World está yendo a la mierda. No se lo dice con esas palabras, pero ves lo que básicamente le da a entender. Puesto número 2. Y ya casi terminamos de todo, en el puesto número 2 tenemos el cuestionamiento final de Omega Mon, que es cuando este agarra y hace mierda a Durugurimon. Me encanta esta escena porque muestra toda la frustración que tiene Omega Mon con respecto al tema y todo lo que está pasando. Es más, le dice a Durugurimon que es imposible que él haga lo que él mismo no puede hacer porque se refleja en él, y es genial. Es simplemente poner en duda todo en lo que cree y ver si Durugurimon tiene razón o no. Es difícil decirle los nombres porque no sé si decirle Durugurimon o el protagonista, o directamente si diciendo Durugurimon pero no vi nada. En fin, el puesto número 2. Puesto número 1. Y en el puesto número 1 está mi escena favorita de toda la fucking película, que me encanta. Es más, la menciono en el análisis, como no es mi escena favorita, pero no es mi escena favorita, que es la escena donde aparece Durugurimon y dice que prefiere seguir sus ideales antes que seguir a Graciel. Y me encanta porque es muy noble, habla muy bien del personaje o del Digimon en sí en este caso, y es genial. Es el primero de los Russian Knight, bueno de los que están en la película, que agarra y se da cuenta de la situación y prefiere no ser un perrito faldero y hacer lo que es correcto. Lo que es correcto de verdad, no es lo que es correcto en posa del Russian Knight. Por eso simplemente esta escena es brillante y me encanta. Simplemente, dukemon, eres. En fin, espero que les haya gustado el top. Aprovecho para decir que a la serie de los ex Digimon le quedan unos, esperen, 1, 2, 3, 4 vídeos más y termina. Así que nada, fue una serie bastante larga, mucho más larga de lo que pensé. Es que cuando la estaba haciendo se me ocurrieron más vídeos que hacer y eso, y no quería dejar, no esperen, creo que le quedan 5 vídeos, pero en fin, no quería dejar ningún tema fuera porque sé que probablemente no vuelvo a hablar nunca más de los ex Digimon y siempre quería tener estos vídeos de referencia. Es decir, si en algún vídeo futuro menciono algo con respecto al tema, ya puedo poner estos vídeos de referencia y tal, enlazarlos y hacer tácticas para tener más visitas. No, mentira, no es cierto, aunque sí es cierto, sí, pero bueno, ya es para tenerlo como material de referencia, para ver más adelante. Para no tener que volver a repetirme o volver a decir lo mismo, cosa que hago seguido, también aprovecho para decir que el siguiente vídeo, o probablemente será un top, y si no va a ser un top, va a ser el análisis de Chronicles, que ya sé que tengo que hacerlo, pero tengo que leer bastante y últimamente no pude, o bueno, me da algo de vacancia leer tanto, aunque voy a hacerlo, voy a hacerlo sí o sí, tengo que hacerlo, no me queda de otra. Es que va a ser un vídeo muy largo y quizás complicado, pero bueno, lo voy a hacer a futuro. Como siempre abajo en la descripción del vídeo tienen los links a nuestra página de Facebook, a nuestras redes sociales y bla bla bla. Abajo en la caja de los comentarios pueden dejar una sugerencia para algún vídeo que quieran que hagamos sobre algún tema de Digimon en concreto. Obviamente voy a tomarlas en cuenta una vez que termine de hacer esta saga, o sea, pueden dejarlas y todo, pero no voy a implementarlas solamente hasta que termine de hacer esta saga que estoy haciendo ahora, lo cual me está limitando bastante al tema de vídeos porque no trato hacer ningún, no hago ningún vídeo que no tenga que ver con esto, trato de no hacerlo, salvo que sean cosas que acaban de salir espontáneos o algo así, como el PDP de Heroes, o el último vídeo que subí de Digimon Unlimited, cosas así. Pero en fin, yo soy Drashon en el siguiente vídeo de... Ah, otra cosa del extremidad. Este top es obviamente subjetivo, ¿sí? Siempre hay que decirlo, o sea, es mi opinión, no es ley santa ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Ley top, sus escenas favoritas pueden ser diferentes a las mías y es totalmente convencible. Tengo que aclarar esto siempre en cualquier top que haga porque si no la gente va a estar en plan, ¿Cómo no pudiste poner esta escena? No, 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 no.